... Bueno, una impresión muy positiva, yo creo que ha sido una experiencia interesante... ...en el sentido de que el voluntariado corporativo, el voluntariado de las empresas... ...es una nueva línea de responsabilidad social, poco conocida hasta el momento... ...pero con un campo de desarrollo notable, desde este punto de vista... ...yo creo que la experiencia liderada por Foretica ha sido una experiencia muy importante... ...en cuanto a la difusión, la promoción de esta nueva actividad de responsabilidad social... ...más allá de la filantropía, la intervención de las empresas ha sido buena... ...la colaboración con las ONG es sin duda muy positiva también... ...porque se trata de dos actores que han descubierto o que se les presenta... ...una nueva línea de colaboración, más allá de las tradicionales... ...a través de captaciones de fondos, de alianzas estratégicas... ...el hecho de que una empresa pueda aportar el conocimiento técnico... ...el saber hacer de sus trabajadores y prestarlo a una obra social... ...canalizada muchas veces a través de una ONG, pues es un aspecto muy relevante... ...que interesa tanto a las empresas como a las ONGs... ...en ese aspecto pensamos que el proyecto tiene un largo recorrido... ...y esto es una primera etapa. Proyectos como organización humanitaria, bueno, nosotros estamos en más de 40 países... ...nuestro objetivo y nuestro mandato es la lucha contra el hambre y sus causas... ...nuestra visión como organización es un mundo sin hambre... ...pensamos que es posible y pensamos que se puede combatir eficazmente... ...pero indudablemente la lucha contra el hambre pasa también por decisiones... ...de los gobiernos, por decisiones políticas, las ONGs humanitarias... ...especializadas como el caso de Acción contra el hambre, tenemos un gran papel que hacer... ...pero solas no podemos trabajar, en ese aspecto pensamos que la colaboración... ...con empresas a través de proyectos, de estrategias de responsabilidad social... ...corporativa es esencial, las empresas muchas veces están concurriendo con nosotras... ...con las ONGs en los mismos lugares, en los mismos países, con objetivos distintos... ...pero probablemente estamos, si sumamos fuerzas, podemos multiplicar la eficacia de nuestras intervenciones. ...